Gracias Josefina, así es para dar a conocer ya la lista que finalmente Perú Posible ha dado a conocer, esto luego de sostener, tal como indican en la nota de prensa que se ha dado o que se ha publicado ya, a través de elecciones. Quien va a encabezar esta lista al Parlamento por Perú Posible, la ex parlamentaria y voleibolista Cecilia Taib. Ella estará encabezando la lista con el número uno, según se ha dado a conocer, seguido de Carlos Bruss, están también incluidos con el número tres Juan Ayaypoma, o Marcial Ayaypoma, Juan Cheput con el número cuatro, Jorge Villacorta, el cinco, seis Pilar Freitas, siete Hilda Chacha, de quien se voceaba que iba a ser quien encabezaba esta lista, y como invitado Víctor Andrés García Belaunde en el número ocho, Fernando Andrada en el número nueve, Henry Piz en el diez, Guillermo González Arica en el número once de la lista, en el dos, Elizabeth Querol, Isabel Montalvo en el trece, Evelyn Ortiz, quien en la lista anterior encabezaba esta nómina, ahora ha pasado al número catorce, Luis Alberto Chávez al número quince, el dieciséis, Fausto Alvarado, Manuel Manrique con el diecisiete, Mauricio Rabanal el dieciocho, el diecinueve, Renan Espinosa, el actual parlamentario, Johnny Lescano, está con el número veinte, en el número veintiuno, Ángel Delgado, el veintidós, Nicola Pinedo, veintitrés, Diana Palacios, Marciano Rengifo el número veinticuatro, veinticinco para Andrés Romeo, veintiséis, Reinaldo Mosso, veintisiete, César Jordán, Fernando Acosta con el número veintiocho, Fanny Cano con el número veintinueve, y ya en los últimos números aparecen con el treinta, Irma López, Caterin Chava con el treinta y uno, Walter Quispe con el treinta y dos, Jaime Reyes treinta y tres, treinta y cuatro, Rubén Lastarria, treinta y cinco, Amávila Porturas, y el número treinta y seis, el ex procurador Jorge Gamarra. En el caso del parlamento andino, esta lista va a ser encabezada por, según se ha dado a conocer justamente en esta información que Perú Posible está señalando, es el, tal como se señala como cabeza de lista, Javier Reategui para el parlamento andino. La información entonces, Josefina, que Perú Posible ha dado a conocer, está ya oficializada de esta manera, y al interior hace unos instantes, escuchamos justamente aplausos, se entiende que es de trasdarse a conocer ya esta nómina con los nombres respectivos.